Aquí con el compa Javier, más cumbiaro que nunca, se llama ¿Cómo lo mueves? ¡Suéñale bonito! ¡El contacto raza! ¡Qué suave! ¡El de Sanora por el mundo! ¡Ahí nos va, mira! ¡Al cual! ¡Reláctate! ¡Ea! Con una chica y mi vino de ron Yo me voy a pachanguear En esta noche la banda que sonó Y mi chiquita pa' gozar Con una chica linda y muy especial ¡Pero qué suerte tengo yo! ¡Cómo lo mueven! ¡Cómo lo mueven! ¡Con sabor! ¡Cómo lo mueven! ¡Cómo lo mueven! ¡Con amor! Chicas, chicas bonitas ¡Cómo lo mueven suave! Chicas, chicas bonitas ¡Cómo lo mueven suave! ¡Qué suave! ¡Qué ritmazo! ¡No que no viejo! Javier Rosas al ritmo de cumbia Pero del contacto compadre ¡Viole! ¿Sabes cómo? ¡Au! ¡Sigo bailando! ¡Ea! Con una chica y mi vino de ron Yo me voy a pachanguear En esta noche la banda que sonó Y mi chiquita pa' gozar Con una chica linda y muy especial ¡Pero qué suerte tengo yo! ¡Cómo lo mueven! ¡Cómo lo mueven! ¡Con sabor! ¡Cómo lo mueven! ¡Cómo lo mueven! ¡Con amor! ¡Chicas, chicas bonitas! ¡Cómo lo mueven suave! ¡Chicas, chicas bonitas! ¡Cómo lo mueven suave! ¡A todas las chicas bonitas de Sonora! ¡Pero qué tan hermosas, pues! ¡Yel, yel, yel! ¡Qué ritmo, mi amá! ¡Eyel, yel, yel! ¡Cómo lo mueven! ¡Y ese es otro tema! ¡Continuamos!